Bueno, como estamos, último día del año, hábil para entrenar, vamos a terminarlo de esta manera, entrenando así, un poquito de entrenamiento, un poquito de box, nos sacamos el calor de encima para terminar este 2016, vamos. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver, vamos. Vamos. me muero, tapadito, va, eso, va derecha, va, eso, 1, 2, va, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 4, va, 1, 2, 3, 4, 5, va, eso, va, me muero, va, va, un cancho acá, va, otra vez, va, otra vez, eso, 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 No puedo más Bueno, feliz de terminar este 2016 De esta manera Actividad física Salud Para toda mi gente Que escucha mis canciones Los quiero mucho Mañana seguramente Antes de las 12 Otra conexión Buen año Ahí nos vemos